Oración a San Miguel Arcángel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorioso San Miguel, mensajero eterno y fiel servidor de Dios, Tú que con la más grande obediencia fuiste el encargado de anunciar a María los designios de nuestro Salvador, combatiente fiel y justo que batallaste en la oscuridad, príncipe de la redención y luz en las tinieblas, conductor del emblema santo y defensor del cielo. Te rogamos que seas nuestro protector y nos abras los caminos del bien, que podamos enfrentar diariamente nuestra lucha y que nuestra espada sea la palabra santa, que ante el escudo de la presencia divina, todo lo malo se paraliza. Y reine lo bueno en todo el mundo. San Miguel Arcángel, aísla todo aquello que me impide avanzar. Limpia toda la maleza que hay en mi camino y que así yo pueda avanzar progresando en mi vida espiritual y sin dudar pueda empezar a llevar tu devoción donde quiera que vaya. San Miguel Arcángel, envuélveme en tu armadura, protégeme de todo mal y peligro. Que mi fe crezca y se acoja a la disposición santa. Te pido que me cuides y me guíes por donde tú caminas y que me ayudes a ser fuerte y a entrar en el reino santo para que pueda pertenecer a tus amigos y a tus devotos y que pueda yo desde hoy decir gracias, te lo debo todo. Amén. Oremos, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla y sé nuestro amparo contra las maldades y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para perdición de las almas andan por el mundo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.